Este proyecto surge como respuesta a todas aquellas personas que alguna vez han necesitado un arquitecto o un diseñador y bien por falta de tiempo, falta de conocimiento en el sector, no han podido realizarlo. Se busca entrar en el mercado cambiando el modelo de negocio actual, sustituyendo las relaciones físicas por gestiones virtuales y fomentando la colaboración entre profesionales del sector. Arquiholic es una plataforma de servicios que conecta usuarios y empresas con diseñadores de arquitectos. La diferenciación es el desarrollo de una interfaz web que permite identificar los gustos del usuario a través de una experiencia dinámica y gratuita, que nos permite entender lo que necesitan las personas dentro de su contexto y cultura para dar una respuesta efectiva a sus necesidades. Las propuestas de clientes tienen un alto valor añadido porque están basadas en sus requisitos emocionales. Los proyectos que se realizan contarán historias más allá de la estética. Gracias. 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 Gracias.